El alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, sigue cumpliendo con el valor de la palabra empeñada. Se está comenzando la construcción de la obra más grande de este siglo para la ciudad, el Metro de Maracaibo. Son las cuentas claras de una nueva gerencia. El Metro de Maracaibo, la nueva solución.